Este mes se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco, cuando el 2 de octubre del 68 miembros del ejército y francotiradores enviados por el gobierno dispararon e hicieron detenciones ilegales contra más de 5.000 estudiantes que se encontraban en la plaza de las Tres Culturas, dejando como saldo entre 300 y 500 muertos y más de 2.000 detenidos. Ni perdón ni olvido, son las consignas que hasta el día de hoy recuerdan la importancia de mantener vivo el recuerdo de la lucha de los estudiantes. Así que en este video te presento 7 hechos que debemos tener presentes sobre aquella masacre. El 68 estuvo marcado por una serie de hechos que fueron creando las condiciones para la terrible masacre del 2 de octubre. Por un lado, tenemos la escena internacional, con movimientos estudiantiles en Europa y Estados Unidos exigiendo democracia y paz. Por otro, los conflictos entre la comunidad universitaria y el gobierno, que iniciaron el 23 de julio cuando 200 granaderos de la policía del DF entraron en la vocacional 5 del IPN con el pretexto de perseguir un grupo de jóvenes involucrados en una pelea y agredieron sin razón a maestros y alumnos. Esto disparó una serie de protestas que fueron reprimidas por la policía capitalina, llevando a que el movimiento creciera más y más hasta la integración de un consejo nacional de huelga conformado por la red de la UNAM y el IPN, académicos y sindicatos de maestros con la capacidad de convocar alrededor de 300.000 personas. Y finalmente, el autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz, que tenía la presión de terminar con las protestas porque las Olimpiadas de México, programadas para arrancar el 12 de octubre, estaban muy cerca. Las demandas del movimiento incluían la democratización y el fin del autoritarismo, pero lo más importante se resume en los seis puntos de pliego petitorio que integró el Consejo Nacional de Huelga. 1. La libertad de todos los presos políticos, es decir, los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse. 2. La derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que regulaba los delitos de disolución social como la difusión de ideas que perturbaran el orden público o afectaran la soberanía nacional. 3. La desaparición del cuerpo de granaderos, que había participado en varios actos de represión antes del 2 de octubre. 4. La destitución de los jefes policíacos del DF, Luis Cueto y Raúl Mendiolea. 5. La indemnización a las decenas de víctimas de los actos represivos. 6. El deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en los actos de violencia contra los estudiantes y el diálogo público entre las autoridades y el Consejo para negociar estas peticiones. Y no está de más mencionar que nunca tuvieron ideales comunistas, como quiso hacer creer Díaz Ordaz para justificarse. Lo más crudo de la matanza es que fue abiertamente perpetrada por el gobierno federal. Apenas unas semanas antes, el presidente Díaz Ordaz ya había amenazado diciendo que habían sido tolerantes hasta el exceso y estaban dispuestos a usar el ejército para terminar las marchas. 11 meses después, en el quinto informe, asumió él mismo toda la responsabilidad de la matanza. Y lo peor, casi lo presumió como un logro, porque según él, había cumplido con su deber, había salvado al país del comunismo. Por otro lado, en la parte operativa estuvo en manos de Luis Echeverría, quien también fue presidente, pero en ese entonces era secretario de Gobernación y tenía su mando la extinta Dirección Federal de Seguridad. Documentales, libros históricos y estudios de académicos como Sergio Aguayo han revelado con base en documentos de la época que la CIA pudo haber estado involucrada en la represión estudiantil del 68. De entrada, la agencia estadounidense ha desclasificado varios documentos sobre el movimiento estudiantil que muestran que lo estaban siguiendo de cerca. Además, hay que recordar que Winston Scott, el representante de esa agencia en México, era confidente y asesor de seguridad de Díaz Ordaz. También militares de alto rango involucrados en la masacre, como el regente de la Ciudad de México, Alfonso Coronel del Rosal, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, Mario Ballesteros Prieto y el coronel Manuel Díaz Escobar, formaron parte de un grupo de alto rango que recibió entrenamiento de agencias estadounidenses. ¿Pero qué tanto participó? El documental 1968, La Conexión Americana, que incluye testimonios de varios académicos y publicaciones de la época, acusa que mucho, pues agentes de la CIA habían realizado acciones encubiertas durante el movimiento estudiantil e incluso habrían participado junto militares estadounidenses en acciones de propaganda, terrorismo y represión contra los estudiantes. En el 68, la censura fue total. El noticiero nocturno de Televisa ni siquiera lo mencionó. Jacobo Sabludowsky solo definió la jornada como un día soleado. En los pocos periódicos donde se cubrió la nota, se le dio un tinte oficialista y ni siquiera se habló de una matanza. En ese entonces, el saldo oficial decía que había habido 20 muertos, cuando hoy en día sabemos que las víctimas rondan entre 300 y 500. Además, las investigaciones al respecto estuvieron clasificadas por años. Es por eso que el avance en la búsqueda de la verdad ha sido tan lento. Imagínate, apenas en septiembre de este año se celebró la primera reparación colectiva de los hechos del 68. Este fue el primer evento oficial con el que el gobierno ha reconocido su participación y el daño que sus acciones causaron. En cuanto a la justicia, todavía no se ha encontrado. La consecuencia más significativa fue la resolución que en 2006 responsabilizó a Luis Echeverría de ser el preparador de la matanza. La cual derivó en una sentencia de prisión domiciliaria por genocidio, pero solo duró tres años, porque en 2009 un tribunal federal lo absolvió de los cargos. Eso sí, la lucha contra la impunidad aún no termina. El comité 68 acaba de presentar un amparo para que se reabra el caso en contra de Luis Echeverría. También, apenas este año, el INAI ordenó hacer pública, tanto virtual como físicamente, la información del Archivo General de la Nación sobre Tlatelolco del proyecto Movimiento 68, Ciudadanías en Movimiento. Entre la información liberada hay documentos de entidades como la Policía Secreta y Política del Gobierno Federal, la Policía de la Ciudad de México y el propio Ejército Mexicano. Y contiene datos de gran importancia como valoraciones médicas de las causas de muerte de los estudiantes, que revela la infinidad de violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Fotos de los rostros de fallecidos aún identificados y documentos que evidencian el trabajo de vigilancia y espionaje realizado por servidores públicos del gobierno federal. La masacre de Tlatelolco dejó una marca muy dolorosa en la memoria de los mexicanos, pero también un legado. El Movimiento del 68 fue el primer gran frente colectivo de la historia moderna y marcó las expectativas de cambio, demostrando que los ciudadanos sí podían levantarse y protestar. Esto llevó a una etapa de gran efervescencia social en los 70s. Además, desde entonces ha quedado clara la necesidad de defender la libertad de expresión para no dejar que nunca se repita una represión como la de esos años. Y aunque a 50 años apenas se están reuniendo todas las piezas de lo que pasó aquel 2 de octubre, sabemos con certeza que la lucha y tragedia de los estudiantes ni hoy ni nunca se debe de olvidar. Espero que te haya gustado el video de este lunes, si fue así no olvides darle manita arriba y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides comentarme acá abajo si a 50 años de la masacre de Tlatelolco crees que el escenario en México ha cambiado. También te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que aparece por acá para que no te pidas ninguno de los videos que hacemos todos los días. Que nos sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y que visites diariamente www.mientrastantoemexico.mx donde te contamos todo lo que está pasando en nuestro país. ¡Gracias!